Bueno, me presento, yo soy Denisse y soy de acá de la zona de Rari, de acá de las montañas. Es un hermoso lugar, el cual me encanta cuidar y proteger. Y bueno, esta noche acá estamos, como les decía, compartiendo esta música reggae. Bueno, nosotros somos, bueno yo, así como el artista que viene a continuación, somos representantes de una asociación cultural que se llama Comunidad del León de Yuda. Es una asociación cultural Rastafari que promueve este tipo de música, de juntarnos así, de rey, de vibrar así en un amor. Bueno, y con ustedes, esta noche, militante del rey urbano, viene directamente desde la población de La Victoria. Y bueno, su hermano tiene una muy alta vibra y quiere compartir con ustedes. Entonces, esta noche dejamos acá a Mago Tren, en la casa, Mago Tren. ¡Adiós! Blesa, Blesa. Oye, ya la había saludado a todos ustedes, chiquillos. Un aplauso para mi hermana, si está Denisse. Como dijo, somos proyectando la Comunidad del León de Yuda. Queremos que la religión Rastafari Ortodoxia Etiope sea una alternativa para todos, como lo del católico, como lo del castigo Jehová, como lo del evangélico. Que sientan que en su fe también hay más alternativas. ¿Ya? El corazón negro, como dice Veja Negra, lo tenemos todos. Tenemos todo un 80% de África en nuestro ADN, así que el negro también es nuestro corazón. Yesai, oye, un aplauso para el Yermatero Sound System también nuevamente, que vino a pañar desde Santiago, hermano, el medio pique. Pero llegó igual, mi hermano. Yesai, nos vamos entonces con musiquita de reggae, entonces. Ya tú sabes, selecta. Yo, súbame la pista nomás, selecta. Blesa. Yo, más arriba nomás. Y el fruto, man. Ok. Que llegó Rastafari. Lesa. Yo. Rastafari. Respect. Cuando meditamos la palabra respect. Bella en la cultura, miranera respect. La vuelta en Babilonia se me caen. Siempre ni papa, siempre ni papa, siempre ni papa. Bye.